He visto todas tus señales, soñado con fuegos artificiales, pensando si un día volvería a encontrar lo que di. Jugando todas las mañanas, haciendo ver que no te conozco de nada, he borrado el rastro que me dejas al volver. Y he tachado tu cara de todas las botas para hacerme entender que tú no eres para mí. Y que por mucho que pase la vida, te volvería a elegir. Y ahora que yo he cambiado, que miro de lejos buscando, una respuesta a todo lo que un día pregunté. Y he tachado tu cara de todas las botas para hacerme entender que tú no eres para mí. Y que por mucho que pase la vida, te volvería a elegir. He visto todas tus señales, soñado con fuegos artificiales, pensando si un día volvería a encontrar lo que di. Jugando todas las mañanas, haciendo ver que no te conozco de nada, he borrado el rastro que me dejabas al volver. Que tú no eres para mí.